Miles de salvadoreños conmemoraron este sábado el 30 aniversario de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles y dos mujeres. El aniversario se cumple junto a la amenaza de que el Congreso apruebe una ley que amnistíe a los autores intelectuales. La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la Guerra Civil Salvadoreña, un comando de soldados de élite, ejecutó a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana. Tras 30 años de la masacre, catalogada en al menos tres ocasiones como un crimen de lesa humanidad por la Corte Suprema, no cesan las peticiones de justicia por la comunidad jesuita salvadoreña, ni los esfuerzos, de acuerdo a diversos analistas, de los políticos por mantener la impunidad. El fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016 anuló la Ley de Amnistía de 1993, normativa que sepultó por más de dos décadas la posibilidad de enjuiciar a los autores intelectuales del crimen. Dicha resolución judicial, que permitió reabrir en abril de 2018 el proceso de los jesuitas a petición de la Compañía de Jesús, también mandó a los diputados a emitir una ley que garantice a las víctimas el acceso a la justicia y a medidas de reparación. Por este crimen únicamente está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas al grupo que irrumpió en la universidad y a quien la justicia le ha negado el indulto y la conmutación de la pena.